como están gente bonita todo bien todo piola estamos en un nuevo vídeo de adoptme con la actualización de la cabra y el pegasus primero en decirle que se pude suscribirte y dejarle like al vídeo y bueno la cabra cuesta 960 bucks pero me gastaré tanto así que adiós 307 378 bucks fue un placer que estuvieron conmigo un poco y el pegasus cuesta 800 robots si ya sé que diván está muy cara pero le diré algo el pegasus se quedará para siempre en la pep shop y siempre se lo podrán comprar y sería todo sobre la actualización y sobre la actualización esta actualización estará sólo dos semanas así que les recomiendo ahorrar muchos bucks como 15,000 o algo así porque ya me di cuenta que se lo subieron el precio porque en el vídeo que les poner acá tanto costaba menos y bueno la cabra será la si gente pet en sortear ésta será hasta ahorra y será junto con el bordeón porque el viernes hay otro sorteo yo soy salón juego 10 x y nos vemos en otro vídeo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.